Hola mis amigos, muy contentos, ya viene el fin de semana y la gira de campaña. Hoy vamos a estar el día sábado a las 4 de la tarde en Jalapa. Jalapa, Jalapa. Y vamos a hacer una caravana, los amigos me están invitando para hacer una caravana hacia Monjas, en donde va a haber un jaripeo a las 6 de la tarde, totalmente gratis. Están todos invitados, va a haber un espectáculo bonito para poder compartir conmigo y para poder escucharlos y el que quiera tomarse una foto, pues, no sé si llevo a Mechito o no, ahí me preguntan. Como no es una actividad política, es para compartir con los amigos, creo que sí puedo llevar a Mechito. Por ahí nos vemos en Jalapa a las 4 de la tarde para la caravana y en Monjas a las 6 de la tarde para jaripeo. Saludes, amigos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.